Bueno, no es un secreto que estamos revelando esto que leen en nuestra pantalla, que la selección mexicana Jimmy Lozano y compañía se encuentran en un mal momento después de ese par de partidos antes de lo que será el arranque de la Copa América apenas en tan solo unos cuantos días. Y lo platicamos aquí con Richard Méndez, Barak Pever y Ricardo Puch. A ver, Puch, arranco contigo porque a final de cuentas lo que vemos, ¿no? La humillación del 4x0 frente a Uruguay, las palabras de Bielsa que tampoco se escondió nada con respecto a la preparación o la no preparación de la selección mexicana de cara a este encuentro. Lo que fue ese partido contra Brasil. Entonces te pregunto cuál es la versión real que tú esperas ver en lo que va a ser esta participación del torneo de verano. Saludos para todos, Cris. Es que yo creo que coinciden un poco en los dos partidos. La versión de México pareciera que con Brasil se dio un paso hacia adelante, se jugó un tanto mejor. A mí me deja eso muchas dudas porque creo que Brasil es un equipo muy difícil para medirte, para verte en el espejo, porque pareciera que Brasil juega todo el tiempo en Copacabana y que lo que hace es que cascarea, ¿no? Solamente. Cuando Brasil se pone un poco en plan más serio en el partido, es muy superior al equipo mexicano. Y cuando Brasil ve ese empate a dos, le alcanza todavía para ir y ganar el partido. Yo creo que Brasil tuvo momentos en donde fue mucho mejor que México y cuando México se acercó a competir con Brasil fue porque Brasil lo permitió. Hará esto que muchos digan es que nada te parece y siempre estás buscándole algo en contra del tri. No, me parece que es una crítica que está ahí, que está fundamentada porque tiene que ver con a qué Brasil te mediste y en qué ritmo te jugó Brasil. No es lo mismo los 60, 70 minutos que te jugó Uruguay al ratito apenas que te llegó a jugar Brasil. Y esos ratitos bastaron para enseñar muchas de las costuras que tiene el equipo mexicano, particularmente en defensa, que se vieron reflejadas igualmente en el partido contra Uruguay. La falta de futbolistas determinantes, diferenciales, México no los tiene. Es muy difícil plantear, jugar un partido como lo quiera hacer Jaime Lozano, de tú a tú, sin importarte cuál sea el rival. Si no tienes futbolistas que te van a llevar a marcar cierta diferencia a tu favor. Yo creo que lo tendrías que plantear desde la asumirte como un equipo inferior, trabajar un colectivo. Algo que ha hecho México muchas veces, México, la fortaleza de México al no tener nunca o muy pocas veces futbolistas que realmente le permitan marcar una diferencia. México ha sido siempre un equipo mucho más armado colectivamente, capaz de competir, de morder y de a partir de ahí hacerse fuerte. Este equipo no lo es, creo yo, ahí falta un trabajo a nivel del entrenador claramente. Y luego tiene una carencia alarmante de talento que no le permite generar en el área rival, que le hace que le cueste trabajo defender la área propia. En fin, muchas deficiencias que yo veo, que fueron evidentes contra Uruguay, que se notaron igual contra Brasil y que yo creo que le van a pasar factura en Copa América. Sería lo más normal después, sí, puede pasar cualquier cosa, se juega un torneo y por ahí le termina yendo bien. Es lo menos probable a día de hoy, sinceramente. Y aparte es esta combinación que dices, no, la falta de talento que Barak me parece que al menos se maquilla un poco en lo que mucha gente dice, este cambio generacional. Cambio generacional ya lleva también varios años con lo que dice Ricardo también en cuanto al trabajo, la falta de trabajo desde el banquillo. ¿Qué problema le pesa más en este momento a la selección mexicana? ¿Las críticas que hemos escuchado en contra de Jimmy Lozano o, como dice Puig también, en cuanto a la falta de talento? No, las críticas son algo que va a estar siempre ahí y que no te va a afectar directamente al nivel. El nivel de la selección nacional, si estuviera condicionado por las críticas, estaríamos creo que en un extraordinario contexto, ¿no? No, pues es que son las críticas las que no permiten que la selección mexicana vuele y las críticas a Jaime Lozano son el principal factor de análisis en esta selección. Y por supuesto que no lo es. Sí lo es la falta de calidad que siempre ha tenido el fútbol mexicano, siempre, si lo comparas con las grandes selecciones del mundo, y que ahora es mucho más evidente. Porque, sí, México ha tenido una figura en algún momento, un jugador reconocido internacionalmente como Hugo Sánchez, como Rafa Márquez, si quieres agregar al Chicharito Hernández en su momento, han sido uno y acompañado por 10 futbolistas que en el contexto internacional no los conoce nadie, ¿no? Ahora no hay ni siquiera ese uno. Y no hay un colectivo como el que habla Ricardo, con un buen entrenador que trabaje en los partidos de acuerdo a las limitaciones que tiene la selección que ha ocurrido. No creo que haya habido una selección tan limitada como esta. El recambio generacional es una farsa absoluta. Quien quiera comprarla, que la compre, es libre de comprarla. Pero para un recambio generacional necesitas dos cosas. Una, un, no sé, un grupo de 5 o 6 futbolistas veteranos que hayan sido importantes en sus clubes y en la selección, y de los que tengas que prescindir por su edad, eso no lo tiene México. Es muy fácil prescindir de los jugadores de los que está prescindiendo México cuando en su club no hace nada y cuando en la selección han hecho muy poco, ¿no? Y otra, la más importante de todas, jóvenes que tiren la puerta, que por lo menos la toquen. Estos jóvenes están ahí, ¿por qué? Porque son mejores que los que vienen a sustituir. El listón está muy bajito, ¿eh? Lo que dijo Gallardo en el lateral izquierdo en los últimos años, tanto en club como en selección, es muy, muy bajito. Arteaga no lo puede superar, pero lejos. Y el listón está abajo. Y así podemos ir con Chucky Lozano y compararlo con lo que ustedes quieran. Con el Chino Silva, si quieren. Este, en realidad, el fútbol mexicano no tiene elementos para un recambio generacional. No hay quien toque la puerta, mucho menos que la tire. Y esos dos partidos son el Chino Huerta, me quedé con Chino Silva, perdón. El Chucky Lozano, honestamente, aunque Chucky Lozano esté en el nivel en el que está, no puede, por supuesto, jamás aspirar a suplirlo y hacer que se olvide que Chucky Lozano no está ahí, a pesar de que ha hecho muy poco últimamente a nivel de clubes y a nivel de selección nacional. Recambio generacional, el de Uruguay. Recambio generacional, el de Brasil. ¿Por qué? Pues porque tiene esos dos, ¿no? Tiene un grupo de futbolistas que han hecho mucho en sus clubes y en su selección y que han sido sustituidos por un grupo de jóvenes que hacen las cosas muy bien con su equipo, que son muy buenos y que están pidiendo a gritos un lugar en su selección. Esos son recambios generacionales. Brasil y Uruguay son excelentes ejemplos de lo que México no puede hacer, no tiene con qué. Sí, y eso se ha demostrado más evidentemente con Kakáf ante su acérrimo rival y por eso también aventaba ahí el equipo de la selección de los Estados Unidos, aunque también ya están pidiendo a la cabeza de Greg Berhalter después de sus resultados también hace una semana, un poco más. Richard, hay muchos problemas, eso es obvio y parece que siempre llegamos a tener esta misma plática de la selección mexicana y sabemos en dónde está el problema. Pero en cuanto a talento disponible que se trata, no estará el arquero, ¿no? En cuanto a Malagón, se trata lamentablemente con esta lesión. ¿Cuándo pesará aún más a Jimmy Lozano el no contar con él? Bueno, hay algo importante, ¿no? Porque creo que del famoso recambio, creo que era el que todos pedían, ¿no? La salida de Memo Choa, darle el lugar a Luis Ángel Malagón, lástima la lesión y perderse así la Copa América. Claro que lo va a resentir, además que creo que sobre él es que iba a existir el verdadero o el poco recambio que íbamos a ver en la selección mexicana. ¿Y por qué te digo poco recambio? Estoy muy en la línea de Barak. No podemos hablar de recambio generacional cuando prescinde un jugador de 29 años para llamar uno de 27. O sea, dos años de diferencia no es recambio generacional. Recambio generacional son jugadores que tienen entre 7, 8 hasta 9 años de diferencia con los que ellos van a ir poco a poco desplazando a una selección. El problema para poder tener esos recambios generacionales es el modelo del fútbol mexicano. Es el modelo del fútbol mexicano, un modelo donde cada vez cuesta más a un chico joven, canterano, mexicano, llegar a un primer equipo, ser titular en ese equipo porque vas partiendo en desventaja con la gran cantidad de jugadores extranjeros o jugadores no nacidos en México. Y entonces las posibilidades de desarrollarte, llegar a una selección, tener talento suficiente como para golpear la puerta y ser el reemplazo de los que generacionalmente tienen que ir dejando su lugar en la selección es cada vez más limitado. Por eso es que hoy, más allá de haber pensado en poder tener a Malagón como arquero y al final perderlo por esta elección, te das cuenta que no hay talento de peso para la selección. Ahora, estamos hablando de que por delante hay una Copa América. Ciertamente viene México de dos resultados nefastos. Pero la Copa América, al ser un torneo corto, si logras empezar el torneo bien anímicamente, sin lesiones, sin jugadores que te los vayan suspendiendo al transcurso de los tres primeros partidos del torneo, si logras tener un muy buen rival, el primer rival que sea un rival muy dócil y México va a jugar contra Jamaica, creo yo teóricamente es el más dócil, de los tres rivales que va a tener México. Entonces podrías empezar bien la Copa América. Y repito, es un torneo corto. Si llegas, la Copa América es como ir a tomarse una gran fotografía, como la fotografía de tu fiesta de matrimonio. Si llegaste arregladita, Cris, con tu vestido impecable, vas a salir bien en la foto. Pero si llegaste tarde, no te maquillaste, se te cayó el velo, no sé, llegabas ahí toda torcida, la foto va a salir mal. Hoy México está torcido. Hoy México está llegando a la foto, a destiempo, tratando de acomodarse la corbata. Pero ojo, que de aquí al debut contra Jamaica, de pronto te vas a enfrentar a un rival que llega más desacomodado que tú. Y creo que eso puede enderezarle un poquitito el arranque, por lo menos, a México. ¿Por qué? Bueno, Jamaica, por ejemplo, no va a contar con Leon Bailey, que ya renunció este fin de semana a la selección jamaicana para la Copa América, con diferencias muy profundas. Jamaica no creo yo que sea un rival que le vaya a hacer daño a México. Y México, con lo mal que viene tras el partido contra Uruguay y contra Brasil, te puede encontrar una victoria en la primera jornada de la Copa América. Y por allí Ecuador y Venezuela empatan. Y el segundo rival es Venezuela, que de los dos sudamericanos es el más accesible para México. Entonces, yo no veo que México esté en el camino de una catástrofe. Sí hay muchas cosas que están malas. No hay mucho de dónde escoger. No hay de dónde sacar mucho talento en este momento, porque no lo hay. Pero la nobleza del torneo que tienes por delante puede permitirte mostrar algo distinto. Ojo, que México supere la ronda de grupos. No es para creer que se acabaron los problemas en México. Los problemas siguen estando allí. Sí, te estoy indicando nada más que los problemas están, pero que por la nobleza de primero enfrentarte a una Jamaica, que creo yo está mucho peor que México en este momento, y luego hacerte el camino con una de las dos selecciones más accesibles de Sudamérica, pues probablemente México pueda clasificar. Y si clasifica de primero o de segundo, dependiendo del rival que te toque, siempre y cuando no le toque a Argentina, creo yo, pues puedes llegarte a semifinales. Y entonces la gente se va a olvidar de todo lo que viene mal en México y todo lo que viene mal en cuanto a la estructura del fútbol mexicano, donde el futbolista nativo en México tiene cada vez menos posibilidades de soñar con la selección. Sí, y parece difícil que piense menos el aficionado de lo que quizás ya piensa de la selección mexicana. Obviamente estoy generalizando, no estoy diciendo que todo el mundo, que si hay algunos aficionados que pueden decir, bueno, al menos los partidos malos ya los dejamos contra Uruguay y contra Brasil. Habrá que ver cómo nos va en la Copa América. Pero siendo realistas también, Ricardo, con lo que dice Richard, es muy importante. ¿También crees que la selección mexicana va a depender de la falta de nivel de sus rivales más que lo que pueden ellos ofrecer a lo largo de los 90 minutos en cada partido? Es que yo creo que México se va a topar con su realidad en el torneo. Si bien no parece ser el camino más complicado, hubiera sido mucho más difícil, por ejemplo, en efecto, arrancar con Ecuador, por ejemplo, tu primer partido. Yo creo que la incapacidad de México y las propias deficiencias que tiene este equipo mexicano le van a complicar mucho la clasificación. No porque yo quiera o porque yo lo diga, sino porque creo que va a ser una tendencia de lo que hemos visto. México puede ganar el partido contra Jamaica. No lo veo haciéndolo de manera muy holgada en caso de ganar el partido porque estamos aquí hablando. México no tiene gol. A México le cuesta un montón generar situaciones. Jamaica lo va a competir, por lo menos desde lo físico. Va a desgastar mucho a México. Puede hacer un juego trabado, difícil, complicado. México es un equipo muy chatito de ideas. Le faltan futbolistas. Esto que decíamos, ¿no? Que imaginen lo que la mayoría de futbolistas no ven o no pueden imaginar que te metan una pelota entre líneas, que te resuelvan un partido cuando un equipo se te mete atrás. Eso no lo tiene México. Entonces, si México gana el partido, yo no veo que lo haga de manera muy holgada. Después creo que los partidos con Venezuela y Ecuador van a ser muy bravos. Yo particularmente veo a Ecuador en el grupo haciendo pleno de puntos. Creo que va a ganar sus tres partidos. Y creo que la clasificación se va a definir con el partido directo contra Venezuela, que yo creo que México no lo va a ganar. Y que va a terminar en un tema de goles. Y ahí no podría perder ese desempate con Venezuela, porque Venezuela le podría ganar, conociendo además el marcador que necesita ante Jamaica en esa última fecha, podría ganar con un mayor margen. Yo creo que la posibilidad de que México se quede en fase de grupos es muy real. Tendría además lógica. Creo yo personalmente creo que ayudaría a seguir siendo muy conscientes del nivel de México, porque ya lo vimos en la última Copa Oro. Se ganó una Copa Oro insignificante, de muy poca importancia, en donde tus dos principales rivales no fueron con el mejor equipo probable. Y se pararon el cuello. Con base a eso decidieron dejar a Jaime Lozano como técnico. Publicaron un ridículo video en redes sociales. Hablaron de una generación de oro que ahora pretenden renovar un año y medio después. O sea, teníamos una generación de oro y entonces la quieres renovar. Y hablas ahora de un recambio generacional. No tiene ningún sentido. Está claro que no hay claridad hacia donde se quiere caminar. Se depende siempre de un buen partido, de un buen resultado, de competirle ante un buen equipo, preferentemente potencia mundial, como ha hecho México en su historia, para de ahí agarrarse y decir, no que estábamos tan mal. Yo creo, particularmente creo, que lo mejor que le podría pasar a México para terminar de asentarse en su realidad y de convencerse de dónde está parado sería caer en fase de grupos. Y sinceramente lo veo como una probabilidad muy cercana. Es un desmaquillante muy potente, ¿no? Lo que sería quedarse en fase de grupos. Si alguien sabe desmaquillante, soy yo. Si necesitan tips, también ahí me pueden contar. Pero es probablemente lo que le pueda suceder a la selección mexicana en esta Copa América, que ya arranca el próximo fin de semana. Y habrá que ver cómo le va ante su rival menos complicado, así como lo decían en la fase de grupos. ¡Gracias!